¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que ir para acá, venimos aquí de donde estábamos, del tubo de color negro a la derecha para atrás Y aquí vamos a encontrar otro botón de XP Ahora sí tenemos que ir a lo esencial que es venir acá, donde está este primer botón o esta primera columna mejor dicho Aquí va a haber un botón que dice room, que le damos y una vez aquí es sencillo lo que tenemos que hacer Tenemos que esperar en total unos 20 minutos para así poder continuar, así que volvemos Bueno chicos, entonces una vez que pasen aquí los 20 minutos vamos a ver los contadores en cero Entonces es sencillo, primero nos vamos a ir aquí al lado derecho y vamos a encontrar este botón de XP Después nos vamos a ir aquí al lado izquierdo, donde está este surtidor de gasolina Y también le vamos a dar y vamos a ganar experiencia Y donde está este contador de color negro, nos ponemos aquí al medio y vamos a aparecer justamente acá Y vamos a ganar también más XP Lo que tenemos que hacer es sencillo, volvemos al mismo lugar, justamente donde dice room Y nos vamos ahora sí para este lado izquierdo, donde vemos este contador Nos vamos aquí, donde están las escaleras al lado izquierdo, por la parte de abajo Y encontramos otro botón de XP Salimos por aquí y nos vamos ahora, donde está Vamos a ver este puente de color celeste y nos tenemos que ir donde está este árbol Justamente el árbol de la derecha Vemos por acá entonces, venimos por aquí Y de ahí nos tenemos que enganchar Nos enganchamos Y si podemos, a ver, nos enganchamos donde está el árbol Si es que se puede, bueno Si es que no se puede entonces nos toca construir Por eso construimos aquí estas escaleras Y subimos donde está el árbol, por acá Una vez que subimos entonces nos ubicamos nuevamente donde está el árbol Y por aquí vamos a encontrar un botón Justamente acá Acá sí nos podemos agarrar, así que a ver Le damos entonces a este botón Y ganaremos más experiencia Solamente con ese botón ya tenemos unos 44.000 de XP Así que increíble la verdad Estamos en 8.000 Ahora tenemos 72.000 Así que ojito con ese botón Venimos aquí a esta construcción que es como un restaurante Entonces nos vamos por abajo al lado derecho Abrimos esta puerta De ahí nos vamos al lado izquierdo Y nos metemos a este lado derecho Nos enganchamos por aquí Y en el medio encontramos este botón de XP Salimos entonces Y tenemos que subir las escaleras Subimos las escaleras Vamos a ver este restaurante oriental Y lo que tenemos que hacer es ingresar por acá Donde está aquí toda esta Toda la cocina Si no me equivoco En uno de estos De estos carteles estaría El botón de XP Justamente por acá Creo que ya lo encontré A ver He venido por aquí Justo acá Le damos a este botón de XP Y una vez que le damos Ya tenemos 83.000 Y aumentando Si no me equivoco Tenemos que irnos por acá Nuevamente volvemos Justo donde está aquí Lo que dice room Y nos vamos acá Encontramos este contador Y lo que tenemos que hacer Es ponernos aquí En el medio Y bailar Bailamos entonces Y nos teletransporta Y vamos a ver Tres distintos objetos Primero nos vamos a este Que este va a tener Un botón de XP Que le damos Y listo Nos ponemos por atrás Y vamos a encontrar también Otro botón de XP Salimos Nos vamos al medio Encontramos otro botón más Y por último Nos vamos a lo de izquierdo Encontramos este botón Y de ahí por el lado de atrás También mirando para abajo Estaría ya El último botón del mapa Más de 120.000 de experiencia Solamente esperando Unos 20 minutos Y la verdad que Está increíble Más de 137.000 Hemos aumentado Así que ya saben chicos Si les gustó mucho Este bubazo No se olviden de like Compartir Y también suscribirse Para muchísimo más Nos vemos Chao 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 Chao